La primera lectura del día de hoy ha sido tomada de la Carta a los Romanos. Se trata del capítulo número 9. Conviene recordar algo sobre la estructura de este documento que llevamos leyendo ya hace algunas semanas. Básicamente el mensaje de la Carta a los Romanos es que Dios ofrece, en su Hijo Jesucristo, ofrece salvación. Esa salvación la entiende y la recibe con gozo aquel que conoce su propia condición de necesidad, aquel que reconoce su propia condición de pecado. Ya se trate de un judío o de un no judío, el gran descubrimiento es que en verdad somos pecadores. Y el siguiente descubrimiento maravilloso es que Dios nos ofrece, a través de su Hijo Jesucristo, salvación. ¿Qué hay que hacer? No es algo que nosotros podamos comprar, negociar, no es algo que nosotros podamos merecer. ¿Qué hay que hacer? Aceptar, acoger con gozo, con gratitud en nuestro corazón lo que el Señor nos ofrece. Esa es la propuesta, yo diría sencilla, pero infinitamente profunda del apóstol San Pablo. Ese es el tema, tema general de la Carta a los Romanos. Pero dentro de esta carta hay tres capítulos, 9, 10 y 11, que parecen desarrollar un tema diferente. Y ese tema tiene que ver con la persona misma de Pablo. Hasta el capítulo 8, Pablo viene desarrollando su tema, es decir, que toda la humanidad está necesitada de salvación porque todos hemos pecado, judíos y no judíos. Que Dios ofrece salvación para todos en la persona de Cristo, que la salvación se recibe por la fe, se concreta en el don del bautismo y luego se vive como una especie de camino, camino de gracia y de gloria a través de la vida en el Espíritu, como la ha descrito el apóstol Pablo en el capítulo 8 de esta misma Carta a los Romanos. Siendo así las cosas, diría uno, ahí está completo el tema. Pero es que Pablo no es simplemente un profesor. Y es aquí donde viene el elemento, yo diría, bello, dramático de la Carta a los Romanos. Pablo no es simplemente un profesor, no está simplemente dando una cátedra de cómo Dios ha hecho las cosas y cómo todo encaja perfectamente. La antigua alianza, la nueva alianza, la salvación por la fe, el don de la sangre, el bautismo, la vida en el Espíritu. No es solamente, no es solamente reunir esos elementos en un buen discurso. Pablo no es solamente un catedrático. Pablo es un testigo. Es un hombre que tiene familia, tiene pueblo, tiene raza, tiene raíz. Es un hombre que ama. De hecho es un hombre que ha empeñado buena parte de su vida solamente a conocer la palabra de Dios. De un modo apasionado, casi diríamos obsesivo, durante su época de fariseo, Pablo se obsesionó por la palabra de Dios. Estudió con los mejores maestros. Dejó de lado cualquier otro negocio. Ni siquiera se casó, según todas las indicaciones que nos da la Escritura. Ni siquiera se casó. El empeño de Él estuvo por completo en esa palabra, avivando cada vez más la conciencia, conciencia agradecida de pertenecer al pueblo de la elección. Y ahora viene la pregunta. El pueblo que ha recibido las promesas, el pueblo que ha recibido la ley, el pueblo que escuchó la voz de Moisés, ese pueblo al que Dios en primer lugar envió a su Hijo, ¿dónde está? Está rechazando al Mesías. En buena parte. Unos cuantos, como el mismo Pablo, por supuesto. Unos cuantos no. Pero muchos han rechazado. Y siguen rechazando al Mesías. Pablo no es simplemente un profesor. Podemos decir que en el capítulo noveno de su Carta a los Romanos, Pablo deja de ser un profesor para empezar a ser, o para mostrarse sobre todo, como hermano en la fe, como testigo, como hombre que siente profundamente en su alma el dolor de la ingratitud de su pueblo. Ese es Pablo de Tarso. Eso es lo que él encuentra. Ese es el dolor de su alma. Y ese dolor tenemos que compartirlo nosotros. No para atacar al pueblo elegido. No para hablar mal del pueblo judío. sino para amar y para orar por ellos. Suyas son las promesas. Suyo es según la carne del Mesías, dice Pablo. Y en su dolor se desgarra y dice, incluso quisiera yo mismo perderme, si ese es el precio que hay que pagar, para que ellos se salven. Cuánto amor hay en esas palabras. Que ese amor lo tengamos nosotros como gratitud por el pueblo elegido, por el pueblo de la primera alianza. Y que entendamos a partir de ahí cuánto tenemos que valorar nosotros el poder creer en Cristo. A él sea la gloria por los siglos. Amén.